Una mañana en el río, cuando me tocó inspirarme en mi desengaño. Señores, vengo a contarles, hay nuevo encanto en la sabana, en adelanto van estos lugares, ya tienen la diosa coronada. La vida tiene buen adelanto, ya tiene diosa de los encantos, y tiene su corona de reina, lo bello, aquí está el magdalena. Y así seguía mi canción, verso por verso. Paso a contar lo siguiente, conozco, diosa y rey querido, ese nombre de diosa es de gente que tengan su grado distinguido. Que vivan el mismo movimiento, y tengan el mismo pensamiento. Que viva, alegre la sabana, ya tiene su diosa coronada, y canta esa bien servida. Tú sabes que el rey es gente fina, le pones un gran arroz volado, que coma el rey considerado celos. Cuando el rey llega de tarde, que mira el jardín florecido, cuando la diosa mueve el caderaje, se pone el rey más engreído. Llega, la mira con anhelo, y dice, gracias le doy al cielo. Que viva, alegre la sabana, ya tiene su diosa coronada. Pues canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía, y canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. Las delicias de la vida son las miradas de la diosa, será por eso que el rey se sofoca, cuando hay otro hombre que la mira. Deseará volverse una visión, y luego pasarle el corazón, y canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. Y canta el pobre Leandro Díaz, triste por la serranía. Esta es la diosa. Nos dirigimos rumbo a San Diego, la tierra de Leandro Díaz, otro jublar provincial. En el patio de su casa, él nos habla sobre Francisco el Hombre, y el origen del vallenato. Hablando de Francisco el Hombre, de lo que yo alcanzo a conocer, dentro de la historia de la música, y de los versos, y de los pregones de la provincia, así, acerca de Río Hacha, que fue donde comenzó la vida de Francisco. Yo conozco a través de mis padres, que los padres de Francisco eran de un pueblo llamado Moreno. Fue destruido por los indios. Ellos, al verse sus chozas quemadas, emigraron así a diferentes direcciones, a diferentes pueblos. Unos a Macho Bayo, otros a Monguí, otros a Treinta, Barbacoa, Cotopriz, menos a Río Hacha. Los padres de Francisco, se establecieron en un pueblito llamado Galán. Allí nació Francisco. Sus primeros tiempos, sus diñez, fueron en Galán. Después se establecieron en Machoayo, donde fue toda su existencia. Allí vivió. Se hizo acordeonero, sin maestro, porque el acordeón no tiene maestro. Eso se aprende solo. La vida de Francisco era... Él fue arriero. El único mercado de la región era Río Hacha. Allí Río Hacha era... donde todo el mundo llevaba sus... productos. Que producía la región. En una de esas... tantas noches... de parranda de Francisco. porque él era el pregonero que llevaba las noticias que sucedían en un pueblo, la pregonaba en otro, pero con su acordeón. Y sus versos. No había caja ni huacharaca. En unas tantas noches de esas... Francisco regresaba de Río Hacha. Hacía... Hacía Machoayo. Hacía Machoayo. Hacía Machoayo. Cuando... tocando su acordeón en una noche de luna... en el arroyo La Negrita... lo... lo interceptaba otro acordeón. Ahí... ahí comienza la leyenda de Francisco... donde lo que yo creo que fue... traicionado por su propio eco... que sonaba... que daba su acordeón... y se encenaba en la montaña... y le correspondía lo que él tocaba. Y por ahí... es donde comienza la leyenda. El resto... yo creo que lo conoce mucha gente. Pero de que Francisco existió... no hay mentira. Fue real. Pues hasta allí... es lo que yo conozco de Franco. ¿Llamaba Francisco cómo? El nombre... Francisco... Moscote Martín. Vivió en Machoayo... hasta el año 54. ¿Dónde murió? Allí está encerrado.